Secretos de mujeres que nadie va a saber. Buenas noches, esta es mi historia. Yo soy del estado de Michoacán y cuando yo tenía 13 años, mi papá nos trajo a mí y a toda mi familia a los Estados Unidos. En ese tiempo, mi vida cambió demasiado, pues yo tenía una vida bonita y muchos amigos allá en Michoacán. Y cuando llegué a los Estados Unidos, pues todo cambió. Imagínate llegar a un lugar donde no conoces a nadie, no entiendes el idioma y no sabes mucho. Aparte, pues yo vivía con mis abuelitos. Y para las personas que han vivido con sus abuelitos, pues saben que es muy diferente el estilo de vida cuando creces así. Pasó todo un año desde que nos venimos a Estados Unidos y cuando yo cumplí 14 años, mi papá me dijo que me iba a enseñar a manejar. Cosa en la que yo estaba muy entusiasmada y muy contenta, pues yo nunca había manejado y me daba mucha alegría el querer aprender. En ese tiempo, en realidad, yo no sabía nada. Pero con el tiempo, mientras él más me enseñaba a manejar, más me tocaba. Día a día, iban subiendo las cosas. Tocaba todo mi cuerpo y mis partes íntimas. Sí, mi propio papá estaba abusando de mí. Todo eso pasó por todo un año hasta que yo cumplí 15 años. Y eso es algo en lo que yo sufrí mucho, pues en realidad me dolía cada vez que él me tocaba. O cuando me sentaba entre sus piernas y me hacía que yo le tocara sus partes a él y lo pusiera dentro de ahí. Pasó el tiempo y yo conocí a un muchacho en la escuela y ese muchacho a mí me gustaba mucho. Yo en realidad sí quería andar con él, pero me daba miedo, me daba timidez. El saber que yo ya había sido tocada por un hombre y el qué iba a decir él. Al poco tiempo, él me dijo que fuera su novia y empezamos a andar. Pues empezamos a salir juntos, a conocernos. A los varios meses, él me dijo que me fuera con él, pues él quería estar conmigo y quería tenerme en su casa. Lo pensé por un tiempo y me decidí. Y cuando yo me fui con él, pues sí pasaron muchos besos y muchos toqueteos, pero en realidad no pasó nada. A mí me daba mucha tristeza y vergüenza el que él me empezara a desnudar, pues yo recordaba todo lo que me había hecho mi papá y no me podía aguantar las ganas de llorar. Pasaron varias semanas hasta que su mamá se dio cuenta que ya teníamos tiempo juntos y no había pasado nada. Ella platicó conmigo y me dijo que si yo no le daba a mi hijo, a su hijo, lo que él quería, él ya no iba a andar conmigo, pues él se había juntado conmigo para ser una pareja y la pareja tenía que cumplir en esa necesidad. Decidí estar con él e incluso aunque no me gustara, pues en realidad sentía muy feo cada vez que él entraba. Yo no me concentraba y era puro dolor. Al poco tiempo me comenzó a tratar mal, pues ya me insultaba y me decía de cosas. E él igual su mamá me hacía caras. Mucho tiempo pasé encerrada en el cuarto. Solo salía a agarrar un vaso de agua, algo de comida y me regresaba. No salía mucho, siempre lo esperaba a él. Al poco tiempo empezamos a discutir mucho más. Incluso hasta su mamá me pegó, pues yo me sentía mal y no podía regresar para con mis papás. No sabía ni qué hacer. Él cada día me insultaba más y me levantaba la voz más y más. Llegué al grado de donde como había tanto insulto, yo ya no pude aguantar. Y como sabía bien que no podía regresar con mis papás, me regresé a México con mis abuelitos. Allá estuve por varias semanas y conocí a otro muchacho. Y casi a los días de conocernos, él me dijo que me fuera a vivir con él. Pues en realidad yo estaba confundida. Yo aún seguía creyendo mucho en el amor. Él me hablaba bonito, me daba flores, me iba y visitaba en la banqueta de mi abuelita y se ponía conmigo a platicar. Yo decidí irme con él, pues no quería ser una carga para mis abuelitos. Y de igual manera tenía que comenzar mi vida una vez más. Todo fue muy bonito por los primeros años. Tuvimos una hija hermosa y estuvimos muy contentos. Pero después él comenzó a salir más y más. Ya no llegaba a los fines de semana. Desde el viernes se perdía hasta el domingo llegaba. Tomaba demasiado y empezó a andar con otras mujeres. Incluso una de esas veces fue su cumpleaños. Y llegó una vieja hasta la puerta de mi casa a dejarle un pastel. Él salió bien cómodo, sin pena en mano, saludándola y besándola enfrente de mi casa. Y yo solo miraba por la ventana. Él perfectamente sabía que yo lo estaba viendo. Y aún así seguía abrazándola. Cuando él se metió yo lo confronté. Y él solo se reía y no me decía nada. Solamente se reía y se burlaba. En la noche me obligó a estar con él. Pues yo estaba molesta y no quería estar con él. Pero él me decía que si quería seguir viviendo en esa casa tenía que darle las nalgas. Justamente esa noche comencé a sentirme como cuando mi papá abusaba de mí una vez más. Dejé de sentir confianza. Dejé de sentir cariño. Y todo el respeto que le tenía hacia él. Al tiempo después comenzamos a discutir. Y me empezó a pegar. Pues me decía que yo ya estaba fea. Que estaba gorda. Y que ya no me quería. Que lo que quería era que me fuera para poder meter a otra vieja a ese lugar. Créeme que en ese momento yo ya no sabía qué hacer. Pues ya estaba tan confundida. Tan dañada. Ya no sabía ni para dónde voltear. Tenía a mi hijo de cuatro años, muy pequeño. Y yo sin ningún lugar a dónde llegar. En esos días traté de hablar con mis papás por si podían responder por mí para regresarme a los Estados Unidos. Pero ellos se negaron. Mi papá mayormente fue el que dijo que no. Que esa vida yo la había escogido y que él no me iba a ayudar. Pues era toda mi suerte y eso me lo tenía que aguantar. Mi mamá, como toda mujer de casa, pues no dijo nada. Solamente se quedó callada. Yo la entendí y no molesté jamás. Hablé con unos tíos que están en Estados Unidos. Pues yo a ellos los quiero mucho. Pues cada vez que iba y visitaba a mis abuelitos, con ellos me ponía a hablar. Y a platicarles de cómo es que están. Yo les platiqué todo lo que había pasado. Y ellos me dijeron que sí. Sin ningún problema, ellos respondían por mí. Incluso me ayudaron a planear todo de cómo regresarme a Estados Unidos. Cuando yo regresé a Estados Unidos, ya era una mujer completamente rota. Ya no tenía esperanzas en nada. Simplemente estaba de regreso aquí por querer hacer algo para mi hijo. Pues en realidad a mí la vida me había tratado muy mal. Al poco tiempo de ya estar aquí, comencé a trabajar en una fábrica donde hacían celulares. Ahí estuve trabajando día y de noche. Trataba de poner las más horas posibles para salir adelante. Para poder ayudar a mis tíos e igual manera ayudarme a mí misma. Estuve trabajando muy duro y el tiempo pasó. Un año y medio, para ser exactos, habían pasado desde el día que yo regresé a los Estados Unidos. Mi niño ya estaba más grande. Pero yo miraba mi vida estática. La miraba en un solo lugar. No nos faltaba absolutamente nada. Vivíamos cómodos. Vivíamos contentos. No sentía que le era una carga para mis tíos. De igual manera, yo me encargaba de muchas cosas de la casa. Pero no miraba mi vida avanzar. A pesar de ser una mujer rota y quebrada, ya no tenía esperanzas de nada. Pues solamente sonreía al ver a mi niño sonreír. Y en muchos de esos momentos era todo lo que yo necesitaba. A los varios meses conocí un muchacho ahí en la fábrica. Y él era buena gente. Se arrimaba conmigo a comer durante el lonche. Yo en ese momento ya era una mujer muy reservada. En realidad no sonreía mucho y no platicaba casi nada. Pero él insistía plática y plática y plática. Comenzamos a ser amigos. Él me dijo que quería invitarme a salir. Cosa que yo rápido me negué. Traté de dejar de hablarle. Pero él siguió insistiendo. Y una vez platicando con él afuera de la fábrica. Le dije que yo ya no podría ser de nadie. Que yo ya no tenía esperanzas de nada. Que en realidad él se merecía otra buena mujer que él pudiera conquistar. Pero yo en realidad ya no tenía sueños ni ganas de querer conocer a nadie más. Me alejé por un tiempo y ya no le contesté jamás. Ya no quería juntarme con él. Incluso hasta salía horas después al lonche para no coordinar. Pero él cada vez llegaba más insistente. No de forma agresiva ni desesperada. Sino con detallitos. Me regalaba vasos de fruta, un elote. O a veces hacían comida en su casa y él me llevaba. Y me decía que era para mí para llevar. Un día afuera de la fábrica después de trabajar. Recuerdo que era de noche. Estuvimos platicando un rato ahí afuera. Y yo ya me tenía que ir. Él me acompañó a mi carro y me dijo que me esperara un minuto. En ese momento él me besó. Y pues yo lo respondí. Créeme que sentí unas cosas muy bonitas en mi panza. Pero comencé a llorar. Pero no sé ni por qué. Pues solamente me sentí mal por todo lo que me había pasado. E incluso todo lo que estaba en mi mente de ser una mujer fea, gorda y que nadie iba a querer. Me pasaba por mi mente el que él también quisiera jugar y quisiera usarme. Por muchos días él siguió insistiéndome en vernos más. Pero yo me negaba. Yo en realidad ya no sentía nada. Por más que yo pensaba y me imaginaba como toda mujer, así como somos, de hacernos toda una caricatura. Yo ya no sentía absolutamente nada. Yo ya estaba completamente rota por dentro. Pero mira, el día de hoy han pasado 15 años. Seguimos trabajando en esa fábrica y todos los días nos vemos. Somos una pareja muy bonita. Que todos los días nos tomamos mínimo 10 minutos para ir al parque, mirarnos uno al otro, sonreír. Y saber que nuestro tiempo se llegó y lo tenemos que disfrutar. Esas historias son las bonitas, oigan. Vámonos por un café porque ahorita nos vamos a poner a llorar.